Susi Prada es una cartagenera que hace 18 años se radicó en la ciudad de Miami y se ha dedicado a los negocios, sobre todo en el sector inmobiliario. Qué rico saludarte Susi, bienvenida. Y cuéntanos, ¿qué te motivó a irte para el mercado de los Estados Unidos? Hola Juan Carlos, gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy, contándoles mi historia como una inmigrante más en los Estados Unidos. Bueno, no, mi historia en realidad comenzó con una historia de amor porque conocí a mi esposo, nos casamos en dos meses y decidí dejarlo todo en Cartagena y venirme a vivir a los Estados Unidos. Y ahí entonces comenzó como todo un proceso de mirar como opciones para comenzar, digamos, con una vida profesional desde cero. Trabajé en el sector de las artes, en un museo de arte contemporáneo que fue mi primer empleo. Después trabajé en una compañía financiera en la parte contable, administrativa y de recursos humanos. Y después dije, bueno, quiero manejar mi horario, tener mi propia compañía y ahí comenzó mi carrera en real estate. ¿Cuáles consideras tú sí que han sido factores claves para que te haya ido muy bien en Estados Unidos? Mira, una de las principales razones es que en Cartagena yo trabajaba como organizadora de eventos, congresos y convenciones. Sabes que Cartagena es una ciudad que maneja este tipo de eventos y trabajamos para muchos organismos internacionales, trabajamos para el Banco Mundial, trabajamos para la OEA, trabajábamos para los ministerios, los gremios, todas las asociaciones. Y eso me permitió entender mucho, digamos que mucho de cada una de las culturas, atendíamos gente de todas partes del mundo. Y cuando llegué a Miami, digamos que yo me adapté muy fácilmente a todo el tema de la multiculturalidad. Y digamos que es uno de los lemas que tiene mi marca Prada Bridger y es que somos una empresa multicultural que entendemos el real estate de Miami. Entonces, digamos que poder entender eso me permitió entender toda la mezcla de culturas que hay en esta ciudad. Aunque tú sabes que Miami es una ciudad en la que todos siempre nos sentimos un poco como en casa, o sea que digamos que el cambio no fue algo tan dramático en realidad. Hablemos de real estate, o sea, ¿por qué es tan atractivo ese negocio para ti y para tanta gente? ¿Sabes por qué, Juan Carlos? Porque yo creo que Miami es el plan perfecto, el plan B perfecto para todos los latinos. Y bueno, también para los europeos, pero yo hablo más desde la experiencia como latina y mi mercado en realidad es mucho más latino que europeo. Y en ese sentido te puedo decir que para todos los latinos americanos, Miami es una ciudad perfecta para segundo hogar, es la ciudad perfecta para las vacaciones, es nuestro plan B perfecto. Porque en esta ciudad todos nos sentimos locales. Entonces digamos que esa es una de las razones por las cuales en especial los colombianos, en este caso que estamos hablando hoy a los colombianos, siempre sentimos que Miami sería el lugar perfecto para vivir en caso de que algo pase, en caso de que mis hijos quieran irse a estudiar, en caso de que me quiera pasar un tiempo en otra ciudad. Todo eso digamos que se ajusta perfectamente a que Miami es esa ciudad por el clima, por la cultura, por el idioma, por la cercanía, la localización, digamos que es una ciudad estratégica en muchos sentidos. ¿Y cuáles son esos aprendizajes que has tenido y que hoy compartes con los televidentes de negocios en tu mundo de emprender por fuera del país? Los aprendizajes han sido muchos. Imagínate, yo hice una carrera profesional de nuevo a los 30 años, después de que tenía mi vida profesional realizada en Cartagena, pero ha sido totalmente exitosa. Miami es una ciudad que acoge a los inmigrantes de una manera muy particular. Adicionalmente, esta ciudad está hecha perfectamente para invertir, o sea que los extranjeros, digamos que aquí se sienten muy cómodos y muy a gustos invirtiendo. Está todo, todo, todo hecho de manera perfecta para que todos podamos invertir y tener nuestro segundo hogar o nuestra inversión en Miami. El aprendizaje ha sido muchas cosas en realidad, pero quiero decir que ha sido 100% satisfactorio y exitoso desde todo punto de vista. Qué bueno que finalmente nos cuentes sobre tu empresa, qué características tiene, esos diferenciales. ¿Por qué tanta gente le gusta trabajar con ustedes? Porque Prada Bridger Global Team es un equipo que reúne un grupo de expertos, cada uno en su área, y que presta de manera integral asesoría a los compradores extranjeros. Eso quiere decir que nosotros no solamente te asesoramos en una propiedad, en la compra de una propiedad o en el tipo de propiedad que tú quieres, sino que te acompañamos de principio a fin, desde, digamos, comenzamos con toda la parte tributaria, cómo funciona el tema tributario en Colombia, cuál sería la mejor manera de invertir. Después miramos cuál es la propiedad, te acompañamos en el proceso de búsqueda, te conseguimos el préstamo, que es algo muy importante. Los colombianos no saben que conseguir préstamos en los Estados Unidos es supremamente fácil, con unas tasas absolutamente atractivas. Te hacemos toda la asesoría contable, legal, tributaria, y hacemos todo el manejo de la propiedad. Entonces, digamos que en ese sentido, nuestros clientes se sienten acompañados con personas expertas, que les damos toda la confianza para poder dar este paso, que muchos colombianos hoy, digamos, que de pronto no saben cómo comenzar. Siempre le decimos asesórense con un grupo de expertos que lo lleven de manera satisfactoria a través de todo el proceso de compra y manejo de sus propiedades y venta de sus propiedades en los Estados Unidos. Susy, de verdad que un gusto tenerte por acá con nosotros en nuestro programa Negocios en tu Mundo. Qué rico y además ese tema tan interesante. Gracias, gracias Juan Carlos por tu tiempo y por esta linda entrevista. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.